¡Besú! 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 Recuerdos de la noche en tu noche Que vuelven en mi alma a florecer Recuerdos que se fueron con el tiempo Pues siento que me viven otra vez Igual que aquella noche tan lejana Es esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul me alumbra Como otra blanca luna que ya nunca vive más Si quieres olvidarme déjame Dijiste la mañana que partí Tú sabes que te quiero y te perdé Y tuyo es el cariño que te vi A nadie quiso tanto como a ti Que amante te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre te atardito me amas Ya que todo así no solo me emocionas Y me reprochaba sin saber Que yo comparecí en tu dolor Que cuando me ofrecíste tu querer Ya estaba enamorada de mi amor Con el centro peor de mi corazón Con el centro peor de mi corazón Con el centro peor de mi corazón Y me recorre en tu centro peor de mi corazón Es esta de mi amarga soledad Que yo creo que era que yo Y mi sol que aquella noche tan lejana Es esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul me alumbra Como la blanca luna, ella nunca me arrepara Si quieres olvidarme, déjame Dijiste la mañana que partí Sabes que te quiero y te querré Y tuyo es el cariño que te di A nadie quise tanto como a ti De amarte te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma Ya que todo ha sido solo un negocio y así me reforzaba tu querer Que yo no padecí en tu dolor Que cuando me ofreciste tu querer Yo estaba enamorada de tu amor Comprendes el poder de mi partir Comprendes la natura del adiós La casa con los áneos ya se ha olvidado Pero nunca estoy La casa con los áneos ya se ha olvidado ¡Gracias por ver!